Ella, a todos nos vuelve locos con su campeón amarillo, es que, bueno, le descubrieron trabajadores esclavos en sus campos. A ver... Yo dependo del pueblo, me siento orgulloso de ser empleado público hoy en día. Usted es muy rico, ¿ayuda a la gente? Sí. El diputado Alfredo Olmedo, diputado de Salta, candidato del Partido Peronista Federal y del PRO del Partido Macri por la provincia de Salta, ha gobernado. La familia administra 110.000 hectáreas en la Argentina, algunas en La Rioja, y allanaron una de sus tierras en La Rioja y encontraron un trabajo esclavo. Estas son las condiciones de trabajo de los empleados de Olmedo. Usted es muy rico, ¿ayuda a la gente? Sí. Bueno, bastante precario. Mira, está toda el agua acumulada acá. Sí. Duerme sobre tablones, otros no le han dado. No, 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 no. Ah. Acá está la comida. Hacen de comer acá. El respeto a la patria, el respeto a la bandera, el respeto a los padres, el respeto a un horario, el respeto a un plato de comida. Acá está la comida. Hacen de comer acá. El respeto a un plato de comida, bregamos por la cultura del trabajo, bregamos por la dignificación, el volver a tener vergüenza. ¿Cuántos duermen acá? Cinco. Cinco personas. Sí. ¿Quién le ha prestado esto? Este le contigo el señor Huarpa. Huarpa los contrata a ustedes para que trabajen en la finca de Olmedo. De Olmedo. Al padre del diputado Olmedo lo llaman el rey de la soja. Su empresa agropecuaria factura por año alrededor de 50 millones de dólares. A su hijo, el diputado Olmedo, le dicen el príncipe, porque es el heredero de esa fortuna. Ahí en el piso duerme. Yo cada uno cinco. Cinco. ¿Cómo se interesa? Estos son los colchones, de cartón. Sí. Factura por año alrededor de 50 millones de dólares. Bregamos por la dignificación. Encontraron trabajo esclavo. No solo trabajo esclavo, sino trabajo esclavo. Se está investigando también infantil. Qué amigos que hay aquí en la platea. Gente que viene a la cabina, además de Alfredo Olmedo. Aquí está Olmedo, Alfredo. En el parco, observando el partido, el dirigente salteño. Un hombre que se ocupa mucho de los jóvenes y el deporte. Es curioso que él se autoincrimina, porque fíjense que en las declaraciones que hace con Niembro, él dice, eso no es trabajo esclavo cuando habla de darle trabajo a los niños. Enseñarle oficio a los chicos. Cultura del trabajo. Hoy necesitamos los argentinos ponernos de pie y ponernos a trabajar. Y darle el ejemplo a los chicos y enseñarle a los chicos a trabajar. Eso no es trabajo infantil. Eso no es trabajo infantil. Darle responsabilidad a los chicos. Los chicos tienen derechos, pero tienen obligaciones. Él dice, eso no es trabajo esclavo cuando habla de darle trabajo a los niños. O sea, que él sabía de lo que estaba hablando. Lo más increíble, esto les digo charlando off the record con algunos dirigentes y también hasta con algunos ministerios del interior, no ministerios de la Nación de Trabajo, es que lo ven como algo bueno, son condiciones laborales. Nunca hablan de la trata. Hay formas de trabajo que quizá quien está sentado en una oficina desconoce. El trabajo al aire libre es un trabajo muy complicado. Ese vocalo, trabajo esclavo, habría que verificarlo. Los trabajos esclavos han existido en todos los ámbitos. Por suerte, las cuatro entidades de nosotros no nos hemos ocupado. Por suerte, no nos hemos preocupado de esto, sino que nos hemos ocupado. Son condiciones laborales. Nunca hablan de la trata. No entienden, y yo pienso que no entienden o no quieren entender lo que significó, lo que significa haber empezado a hablar de trata en Argentina. Las carpas existen para los empleados golondrinas. Eso es real. Yo les puedo mandar una foto como tan, como un campamento, como una prolicidad absoluta. Un campamento, prolicidad absoluta. Aparte hay que decir las cosas como son. La gente que va a trabajar ahí, las comodidades que tiene, no las tiene en su casa. Bastante precaria. Mira, está toda el agua acumulada acá. Sí. Duerme sobre tablones, otros no le han dado. Las comodidades que tiene, no las tiene en su casa. Yo les puedo asegurar que no pasan frío, porque tienen muchísimo abrigo, y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa. Las comodidades que tiene, no las tiene en su casa. No nos podemos poner a discutir si esto es trabajo esclavo o no. Lo que se ve es obvio. Y creo que también tiene que ver con una mirada que tienen sobre el ser humano. O sea, hay algunos que están para ser mejores que otros, y otros que están muy perjudicados porque les tocó vivir perjudicados. Esto que estaba ahí sobrevolando, la idea de que estos trabajadores viven peor en su casa que acá. ¿No? Esta idea de que incluso ellos le están dando un pasar mejor del que creen. Curiosamente, desde que yo dije que voy a ser gobernador, todo lo que hace una familia Olmedo, que es ejemplo, donde usted va, pasó a estar mal. La naturaleza es sabia. A estos trabajadores, a los rurales, de estas características, que viven y padecen las condiciones laborales que acabamos de ver, le dicen trabajadores golondrinas. Las golondrinas, generalmente son víctimas de los buitres y de los caranchos, que las persiguen para comérselas. La naturaleza es sabia. Acá también, estos trabajadores golondrinas son víctimas de los buitres. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangre además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza las que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está contra el poder. 400 trabajadores esclavos. El descubrimiento más importante que hubo en la Argentina en los últimos años de trabajadores esclavos. Dije, bueno, hoy los diarios seguramente le van a dedicar un gran espacio a esto, se va a debatir sobre ese tema. Vamos a ver qué salía, por ejemplo, en Clarín. Recién en la página 20 del diario Clarín, encontré alguna referencia como parte de una nota sobre otro tema, presión de la AFIP, dice exportadora de grano, sancionó a Nidera. Una nota de un trabajador esclavo de mañana, ¿no? Y empecé a buscar y ahí encontré este párrafo que es el único que hace referencia a los 400 trabajadores esclavos del campo del diputado y candidato gobernador. Veá, fíjate, dice, y ayer, agrega, y ayer se emitió un comunicado en la AFIP, titulado Aceitunas Amargas, se denunció allí la detección en condiciones infrahumanas de 400 cosecheros de un olivar ubicado en La Rioja. Solo eso. Es la única referencia que había en Clarín de este campo. Me parece que hay intereses congruentes entre los grandes medios y la Expo Agro y todas las empresas que son auspiciados, son socios, pertenecen al mismo pool. Fíjate a la Nación, ¿no? Esta es la etapa de la Nación de hoy, habla sobre el tema Venegas. Bueno, busqué, busqué, no lo encontré, no está, no apareció la noticia. A ver, 400 argentinos que no tienen derechos laborales, que no tienen seguridad jurídica, y no aparece en el diario de la Nación que está muy preocupado por eso. ¿Por qué? Son socios, pertenecen al mismo pool. Las empresas ya dejaron de hacer periodismo y lo que hacen es sinergía, es decir, van reproduciendo los intereses de negocios que por ahí les son más redituables y usan a los medios como, digamos, avanzada en la defensa de sus intereses. Y si eso implica defender el trabajo esclavo, porque les resulta más redituable. Es la concepción de la editorial de la Nación. La Nación, trabajo esclavo, más mentiras intencionadas. Trabajo esclavo, más mentiras intencionadas. Las recientes e infundadas denuncias constituyen otra muestra de la agresión del gobierno nacional contra el campo. La verdad es que yo creo que si alguien cree que esto no es una condición de explotación criminal, le podríamos proponer que vaya a pasar un par de noches en esas condiciones, digo, ¿no? Si el redactor del diario que considera que esto es presunto trabajo esclavo, bueno, que mude su redacción a ese lugar. Los trabajadores que se dedican a este tipo de tareas, ¿tienen un sindicato? Tienen un sindicato que, sí, que los defiende, claro. ¿Sabés cómo se llama vos? Guastre, ¿no? ¿Y el secretario general quién es el sindicato? El que acaba de recuperar la libertad hace... Capacán lo defiendes. Con un modesto... De 500.000 pesos en efectivo. Y esto... Esto se paga, esto se paga. 500.000 pesos en efectivo. ¿Cómo alguien consigue, tipo, 7 y media de la tarde, 500 lucas en efectivo? Un peso por peón. Doctor Duarte Leonardo Míndez, del diario Clarín. Más allá de que Jerónimo Venegas es el detenido, quería ver si usted leía que en realidad al que está apuntando es a usted, ya que Venegas es un aliado suyo. No, en realidad Venegas no es dualdista. Siempre lo dice. Dualde salvó al campo y con el campo salvó al país. Entonces dije que tenía que, a lo mejor que, colgar el cuadro de Dualde en la pared, ¿no? Al lado de Jesús, ¿no? No, en realidad Venegas no es dualdista. Siempre lo dice. Estuvimos con el compañero Dualde, que va a tener la responsabilidad nuevamente de sacar el país adelante. Venegas no es dualdista. Siempre lo dice. Momo Venegas, el sindicalista que defiende a los peones del campo. Es tipo que siempre está del lado de los que más sufren. Este episodio que está involucrando la empresa Nidera con el trabajo esclavo, es algo que a ustedes los han sorprendido, no tenían información. Es efectivamente novedoso. Nosotros, si se quiere, no tenemos que aclarar nada. Ustedes recordarán este caso de Nidera, de los trabajadores aparentemente clavizados. De los trabajadores aparentemente clavizados. Y fue este gremio, el gremio de Venegas, quien los denunció. Nosotros, si se quiere, no tenemos que aclarar nada. Vos estuviste escribiendo mucho sobre la causa Nidera. Quería preguntarte si esa denuncia, aparte de la UATRE, que es el gremio que defiende, digamos, a los trabajadores. La UATRE hizo denuncias posteriores, una vez que se destapó la olla. Pero no fueron denuncias de peso tampoco. Y lo que no se nombra acá, porque hablamos de Nidera, hablamos de Satu Sager, Todas estas empresas contratan a otra empresa multinacional también, que se llama ADECO. ADECO, hoy por hoy, es la empresa proveedora de recursos humanos. Si nos ponemos un poquitito hijos de puta, son los nuevos esclavistas. Contra el poder que abre una saca entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer. Contra el poder que compra y vende la vida. Contra el poder que hace del padre ostentador del poder. Contra el poder que nos obliga a engañar. Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder. Contra el poder de los que piensan ganando. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder. En cualquier forma que se dé contra la fuerza. Y mal uso de la fe desde el poder. Muy bien. Algunos de los temas de esta semana muy importantes. Por lo pronto, en el día de hoy, el gobierno riojano clausuró el campo de Olmedo. Esto es una noticia del día de hoy, que seguramente mañana saldrá en tapa de los diarios. O no. Si no sale es porque, evidentemente, hay un juego de poderes demasiado... Porque es una noticia. Digamos, si a cualquier otro diputado, ni a Blas y fuera kirchnerista, le encuentra un campo con 400 trabajadores esclavos. Y el gobierno de la provincia en la cual está ese campo le clausura el lugar, porque está comprobado lo que ocurre, ya no es, como decía la señora hace una semana, mentiras intencionadas. Acá la justicia dijo, clausúrenlo. Esto tendría que ser tapa mañana de todos los diarios. Diputado le dice, clausura el campo. O no, podríamos. O no, quizás no lo sea porque este tema, Gaby, más allá de este programa, de algún que otro programa, y muchos medios, lamentablemente está invisibilizado. Para mí es el tema más profundo que está pasando hoy en la Argentina, que es que se está instalando finalmente que las personas que trabajan en el interior, en el interior, no los ricos, los millonarios, los que tienen la 4x4, los que venden su producción en dólares a China y demás, sino los peones, los trabajadores, viven en condiciones infrahumanas, condiciones medievales, porque trabajan sin salario, sin hora. Trabajan en lo que se llama a destajo. Yo lo vi haciendo notas hace algunos años atrás en la provincia de Misiones con los yerbateros. Trabajan todas las familias en unas tolderías, que es un viaje al medioevo, definitivamente, y trabajan por volumen, no trabajan por hora. Trabajan por la cantidad de yerba que van acumulando en bolsas, y le pagan por eso. Y le pagan un salario de subsistencia. Es solamente lo que le pagan, le permite sobrevivir. Y trabaja todas las familias porque necesitan de toda la fuerza laboral de la familia para poder sobrevivir. Eso está pasando ahora en el campo, digamos. En el campo es... por eso es tan importante una reforma en ese sentido, ¿no? Porque es el sector de la economía donde es más desigual la distribución de la riqueza, ¿no? Y, Dani, ¿qué pensás que va a pasar con el tema Venegas? Y sobre todo el comunicado de la CGT. ¿Es sorprendente en el sentido de la solidaridad con Venegas? Sorprendente, ha sido generoso vos, Gaby, con tu adjetivo. Es lamentable, corporativo, el comunicado de la CGT de Moyano me produjo a mí una enorme tristeza porque se están solidarizando con el Momo Venegas, que está en una causa, además, sobre medicamentos adulterados que iba destinado a enfermos de cáncer, de HIV y hemofílicos. Estamos hablando de tipos... Es un ataque al sindicalismo lo que está diciendo. No, no, es un crimen aberrante. Así como en algún momento se tomó la política de derechos humanos, ¿no? Y se hizo de eso una bandera de una política del Estado. También este tipo de delitos se tienen que perseguir, sean aliados o no. Y la respuesta corporativa del sindicalismo a mí me pareció realmente muy, pero muy triste. Y eso que yo no soy antisindical, yo no soy antigremial... No, es que realmente es algo realmente grave, ¿no? Claro. No es algo que... Sí, ¿sabes que tiene el olor a que Venegas dijo, si yo caigo, caemos todos? Exactamente. Y reivindico a Hugo Moyano, que fue un tipo muy valiente en los años 90 cuando se estaba rematando este país. Fue uno de los pocos que se opuso a ese modelo neoliberal, Moyano. Quiero decir, no es un comentario en contra de Moyano, a pesar de que Moyano fue el que impulsó esta solidaridad a favor de Venegas. Gracias por preguntarme, porque tenía ganas de hablar de ese tema. Buenísimo. Bien. Gracias.